Cuando el recuerdo de tu hermosura Tu sol se eslame a su al nuevo ca Como una alivia a mi desventura Tus labios busco para besar Tus labios busco para besar ¿Cuántas veces soñando tus besos suaves sentía? ¿Cuántas veces soñando el día me sorprendió? ¿Cuál triste ciego errante? Siempre en busca de luz Busco unos labios que besen ¿Cómo me besabas tú? ¿Cómo me besabas tú? ¿Cuántas veces... Tomas mas luego... ¡Gracias! Cuando el recuerdo de tu hermosura Tus dulces labios suelen abocar Como una alivia a mi desventura Tus labios busco para besar Tus labios busco para besar Cuantas veces soñando Tus besos suaves sentía Cuantas veces llorando El día me sorprendió Cuál triste ciego errante Siempre en busca de luz Busco unos labios que besen Como me besabas tú Como me besabas tú Busco unos labios que besen Como me besabas tú Como me besabas tú Como me besabas tú